Vamos a ver ahora punto por punto las claves de este pacto en los presupuestos. Empezamos por empleo. El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos contempla la subida del salario mínimo interprofesional a unos 900 euros. También un aumento que en principio Podemos exigía que llegase hasta los 1000 euros, mientras que en el ejecutivo era partidario de dejarlo únicamente en 850. Además, la edad de subsidio que estaba en los 55 años pasará a estar en los 52. Seguimos ahora por vivienda. Ambas formaciones han llegado a un acuerdo, un aumento de presupuesto para el plan estatal de vivienda con mayor protección a los inquilinos. Además, se mira también algo que preocupa a muchos ciudadanos, que es el precio del alquiler. De salir adelante, los ayuntamientos serían los que podrían regular el precio del alquiler. Otro de los puntos que se incluye en ese borrador presupuestario que se va a enviar a Bruselas tiene que ver con el IRPF. Subida a las rentas superiores a los 130.000 euros. Aquí Podemos y Partido Socialista han llegado a un punto intermedio. El ejecutivo proponía subir el IRPF a las rentas de más de 140.000 y Podemos pedía a las de que eran más de 120.000. Otro de los caballos de batalla de Pablo Iglesias es la igualdad con los permisos por el nacimiento de un hijo. En 2019, el permiso de paternidad sería de ocho semanas. En 2020, aumentan cuatro más hasta las 12 semanas. Y ya sería en 2021 cuando ese permiso se ampliaría hasta las 16 semanas. Se igualaría, por tanto, tanto en la madre como en el padre. Pero no se sabe si podrían ser simultáneos. El impacto económico de esta medida para el año que viene, para 2019, atención, supondría unos 300 millones de euros. Mejoras también para las ayudas de dependencia. En esas cuentas se destinarían 515 millones de euros para ello, lo que supondría un aumento del 40% con respecto a los últimos presupuestos de Mariano Rajoy. La urgencia es atender a 110.000 dependientes que permanecen en lista de espera. Y ya por último, impuestos. Subida del impuesto del patrimonio, un 1% a fortunas de más de 10 millones. Y ya la conocida como tasa rosa, que pasa del 10% al 4% en IVA.